Tenemos malas noticias para Call of Duty Mobile. Después de muchas noticias positivas, finalmente aparecen las malas. Y es que a pesar de las expectativas que teníamos para el aniversario, tal parece que no todo será color de rosa. Activision ha cometido el peor error en el juego. Además, Microsoft abrirá su propia tienda. ¿Te gustaría saber más? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información importante sobre las nuevas noticias. Ya te adelanto que no todas son malas. Antes me gustaría agradecer a Camaroncito, a Kakashi y a Tulkax por hacerse miembros del canal. Por supuesto, también a los demás miembros del canal. En verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Esta información que te traigo realmente tiene mucho que ver con el aniversario y la nueva actualización. Ya ves que teníamos grandes expectativas y tal parece que no todo será bastante bueno. ¿Se acuerdan que se había filtrado un nuevo mapa para el Battle Royale? Incluso salió un Esther en el mapa actual, pues con ese mapa tenemos bastantes detalles. Para muchos este nuevo mapa sería la salvación de COD Mobile en su modo Battle Royale. Sin embargo... Ya sabíamos más o menos cómo sería este mapa por los Esther. Nos daban más o menos ideas. Sin embargo ahora podemos ver este mapa con imágenes y con cada lujo de detalle. Efectivamente si es una isla con sus diferentes localizaciones, un mapa pequeño, bastante cómodo para jugar muy agresivo. Sin embargo, este mapa todo indica que no será para Battle Royale. Así es como escuchaste, este mapa será para guerra terrestre. Pues en las imágenes podemos ver que este mapa tiene diferentes puntos para capturar. Es decir, está dividido por partes y eso indica que se viene un nuevo modo de juego para guerra terrestre. En este nuevo modo de juego podremos conquistar zonas. Esto es realmente una noticia bastante negativa porque esto también nos indica que el VR seguirá tal cual como está. Es decir, no tendrá más actualizaciones o por lo menos no por lo pronto. Esto realmente a mí me ha decepcionado por completo. Yo esperaba que realmente este mapa fuera para VR porque pintaba demasiado bien. Pero a veces se nos olvida que es Tensen quien está detrás de todo esto. Además, por si eso no fuera suficiente, este modo de juego, este nuevo guerra terrestre estará solamente para públicas. Ya por lo menos lo hubieran metido para Ranked, donde te encuentras gente real. Creo que realmente ahí cambiaría todo el asunto. Pero públicas, por favor, solamente en el torneo podremos encontrar gente real. No digo que el mapa esté feo, al contrario. Me gusta la localización, la ambientación y todos los detalles. Tampoco digo que el modo sea malo, me gusta la idea de nuevos modos. Pero si entras a la partida y te encuentras puros bots, dime entonces dónde está la diversión. La comunidad realmente está molesta con esta noticia que se ha dado. Ojo, esto podría cambiar, pero realmente las posibilidades son mínimas porque ya sabemos hasta el modo de juego. Personalmente estoy decepcionado con esta información, con estas filtraciones. No soy jugador de VR, pero he llegado varias veces a leyenda. Y si me metes un nuevo mapa, claro lo voy a jugar. Evidentemente no todas son malas noticias. También tenemos que festejar un poco, porque se viene el nuevo club 100% confirmado. De hecho ya podemos ver algunos detalles de este club. Si bien es cierto será la novedad, tampoco esperes que sea un cambio realmente brutal. Sin embargo podrás entretenerte bastante porque habrá muchos minijuegos. Vamos, que no es lo principal, pero algo es algo. También tenemos que estar atentos, porque con el evento de aniversario también saldrán códigos. Esos códigos van a contener recompensas completamente gratis. Obviamente yo subiré todo esto al canal, si no te los quieres perder por favor suscríbete y activa las notificaciones. También tendremos una especie de parkour bastante diseñado para los jugadores que quieran un poco más de retos. Un entretenimiento bastante decente para lo que es el aniversario. Entre tantas noticias, tantas filtraciones, tantas novedades. Tenemos unas en particular, algún clip, un fragmento que acabamos de ver. Al cual nos indica que estarán llegando nuevas ejecuciones. Esto no está confirmado, pero es que fíjate como pasa esto. Se acerca al enemigo, aparece el icono de ejecución y realiza esta animación bastante guapa. Si esto llega a salir, que personalmente siento que si va a ser así, será completamente la leche. Y es que en el juego solamente tenemos una animación de ejecución. Realmente sería bastante guapo que salga una segunda. Ya ves que las personas que le meten dinero al juego tienen por sus personajes míticos. Pero nosotros que apenas tenemos para el pase de batalla, nos vendría muy bien esta nueva animación. Si esta ejecución llega y gratis, sería lo mejor del aniversario. Ya nos dimos cuenta que el mapa que teníamos pensado llegaría para VR, no piensa llegar tal parece. Pero ahora tenemos más información importante. Microsoft tiene planeado abrir su propia tienda para Android y iOS. Esto no es ninguna novedad. Anteriormente ellos ya tenían planes de hacer eso. Sin embargo, la noticia ahora está más fuerte. Y es que tal parece que Xbox, Microsoft pretenden 100% competir contra la Play Store y la App Store. ¿Te das cuenta lo que estás escuchando? Algo realmente interesante. Esta nueva tienda de Xbox va a incluir todos los juegos de Xbox, Microsoft y todos sus aliados. En pocas palabras, todos los juegos para móviles que conocemos de estas empresas van a estar 100% en su nueva tienda. Si quieres alguno, simplemente tendrás que descargar esa aplicación y desde ahí instalar cualquier juego o aplicación. ¿Se imaginan que para descargar esa nueva aplicación de Xbox tengas que ir a la Play Store a descargarlo? Efe. No, eso fue mentira, no tiene nada que ver. Lo que sí es verdad es que Microsoft desde hace mucho tiempo tiene planes de entrar en el mercado de los juegos móviles. Y eso, ya ellos lo han confirmado. Es por esa razón que ha estado comprando bastantes empresas, estudios, desarrolladores de juegos móviles para que de esta manera puedan lanzar sus propios juegos. Es decir, aparte de COD Mobile, Warzone Mobile, tendrán sus propias versiones de juegos. ¿Te imaginas un Halo para móvil? O colaboraciones de COD Mobile con Halo. Esto realmente es muy posible, ya que Microsoft, acuérdense que ha comprado Activision. Un poco de tiempo más y vamos a ver lo que va a hacer. No sabemos si con esto va a quitar los juegos que ya tiene actuales de la Play Store. Ojo, eso sí que no lo sabemos. Solo sabemos que tiene planes de agregar su propia tienda para que la gente desde ahí descargue las aplicaciones propias. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo esta información les sirva. Comenta que te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que vi las noticias y la nueva información le daré un corazón. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta otro próximo video. Gracias.